La Revista TV En esta oportunidad desde Caldea Club queremos invitarlos a este curso intensivo de matronatación a cargo de la profesora Grisel Fernández. Ella hace un tiempo se especializa en esta disciplina que es la matronatación. El día que vamos a realizar el curso es el sábado 16 de noviembre a partir de las 13 horas y va a tener una duración aproximada de 6 horas. El curso va a ser una parte práctica y una parte teórica y tendrá una pequeña instancia evaluativa. Se van a entregar certificados de asistencia y de aprobación de ese examen. Está apuntado a docentes, profesores, aficionados, a cualquier persona que esté interesada en la matronatación. Es una disciplina que hoy en día no se ve tanto en el mercado, entonces tiene una amplia salida laboral. Estamos incursionando en formar gente que tenga ganas de especializarse en lo que es la matronatación. El precio es muy accesible para que todos puedan participar de este curso. Pueden venir a inscribirse a Caldea Club o a la Zaval 1236 o bien pueden solicitar información por nuestras redes sociales o por nuestro número de WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!